El Consejo Nacional Electoral se desplegará desde este mes de noviembre, con más de 700 puntos de ferias electorales en todo el país, para ofrecer a la ciudadanía toda la información sobre los comicios municipales del próximo mes de diciembre. Durante la actividad serán distribuidas las boletas no válidas de votación de las circunscripciones municipales, en las que se distinguirá los postulados a cargo del concejal principal o suplente. Son una ventana digital de diversos contenidos, donde encontrarás publicaciones en materia de espectáculos, farándula, productos y marcas, artes, pero también deportes, salud, gastronomía y el amplio mundo de las notas sociales. Entonces, ingresa a vidayarte.com, el portal web donde la calidad informativa es la premisa. ¿Necesitas poder ver un canal con programación de calidad? Información, noticias, turismo, música, comunidades y mucho más. Producciones nacionales e internacionales. Bahía TV, tu imagen, Canal 9, Intercabio. Evita que tu empresa se infarte con multas y cierres. Con JJRB y asociados podrás realizar auditorías, cursos, implementar sistemas para tu negocio, realizar avalúos y solicitar otros servicios del contador público. Aliados de Galax Software y Sistema Financiero Tributario. Ubicados en Caracas, Margarita y Ciudad Bolívar. JJRB y asociados, doctores de tu información financiera y tributaria. Charon, más que una marca de lencería femenina, es estilo y elegancia para la mujer de hoy. Síguelos en Facebook e Instagram como Charon Stey Venezuela, porque eres tú quien adorna sus prendas. Alex Coco Pro, más que una experiencia sensorial. Artistas, modelos, actores, empresas nacionales e internacionales han disfrutado de sus servicios. Por esto lo recomiendan, fotografías, eventos, videos, comerciales, diseño de páginas web, campañas de marketing digital y muchísimo más. Especialista en cine, televisión y deportes extremos. Alex Coco Pro, un maestro de producciones audiovisuales bajo el enfoque de su lente y su gran creatividad. ¡Hey! ¿Estás en Chile y estrenas el rico sabor de la comida venezolana? En Sal & Paper Restaurant podrás disfrutar de variados platos, tanto de la gastronomía chilena como la de nuestro amado país, Venezuela. Lo mejor es que tienen delivery y puedes contactarlos desde la comodidad de tu hogar, tu trabajo, desde el cole y la universidad. ¿De dónde te encuentres? Ellos sorprenderán con calidad y rapidez en cada entrega de sus pedidos. Ubicados en Concepción, Chile, son Sal & Paper Restaurant. Y no dejes de darle gusto a tu paladar. Grupo pionero del rock en nuestro país. Caramelos de Cianuro con Verónica. Y seguimos sumándole un toque ardiente. Sisto Rain, Tapita Borrá. Tapita, tapita borrá. No se acuerda de nada. Maluma, Mala Mía. Y apoyando la música urbana, también suena en nuestra cabina The Lover con su promocional Beba. Beba, si yo te quiero conmigo. No sé por qué tu casa... Una fusión electrovenezolana. Los reyes de la demencia. Criollo House. A cuerpo cobarde, como te miré. Y no podemos olvidar lo que son nuestras raíces y la música nacionalista. ¿Quién mejor para cerrar este episodio que Simón Díaz con... Salma Llanera, talento venezolano. Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas. Cerrando nuestra transmisión, puedes seguir disfrutando de esto y mucho más. Todos los martes a las 9 de la mañana por Entre Tacones y Botas. Un espacio de feminidad y convicción para la mujer venezolana. ¿Por dónde? Por Radio Sintonía 1420 AM. El exctor. A la mujer venezolana. I wanna kiss her